muy buenos días bogotá un nuevo capítulo de bogotá desde el cielo hoy es viernes 27 de marzo de 2020 vamos a realizar un sobrevuelo para ver el amanecer son las 5 y 40 de la mañana y bueno es nuestro octavo día de aislamiento recuerden que empezamos con el confinamiento y pasó a medida de aislamiento nacional obligatorio a hoy en colombia se registran 491 casos de coronavirus 477 casos activos 6 fallecimientos y 8 personas recuperadas ya van a ser las 6 de la mañana y quiero compartirles en este nuevo día el himno nacional de la república de colombia ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!